Para tener buenas notas, en el colegio parece que tiene premio. Está en José C. Paz, Juan Pablo Oguerri, en una heladería que premia a los chicos que se sacan un 10. Hola, Juan Pablo. Hola, María, ¿cómo te va? Sí, entregaron el último kilo de helado. Ya cada uno de los que vino tempranito recibió su kilo y se van contentos. Y ahora los que vienen con su boletín, a ver este boletín. Si este tiene, porque viste, una cosa es que yo vengo y te cuento, porque yo tengo el mío. Lo hice tempranito y me lo rebotaron. Claro, ya, ya, ya. Por acá, no hubiste que comprar helado. Y de su excelencia y de su conocimiento, permiso, ¿puedo leer? Si no, tiene su conocimiento en varios temas en general y hay un 10. ¿Pero cuántos 10 tenés que tener? La firma de los profesores, Marcelo Núñez, uno a uno. Tiene que ser del día, como el helado. Asistente Claudio Villalba, martes 24 de abril, 2018. Me lo rebotaron, no sé por qué. A ver, vení, vení. Yo no confiaba acá en uno de los chicos, pero, a ver, dice por acá, 24 del 4 es hoy, 10. Hay dos 10 ahí. No, este de la semana anterior, este fue hoy. Este yo no vine porque me había olvidado y no tenía el cuerno. Es decir, ya tiene dos 10, lo que no califica para dos kilos, está claro. Y ahora tiene que esperar un nuevo llamado de Jorge, también vino José, el papá de Jorge, que es heladero hace muchos años y que fue el de la idea. Ahora se quiere matar porque no te das una idea justamente de la cantidad de gente que vino a la heladería hoy aquí a Tuelz porque te superó. Nunca pensás que iba a pasar algo así. No, 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 la verdad es que nunca, nunca pensé, jamás pensé que esto iba a pasar. Pero bueno, es todo, es todo, iniciativa propia, no, o sea, idea propia no, iniciativa propia sí. Pero bueno, acá estamos tratando ya de terminar con esto para... Hasta mañana. Hasta mañana, sí, sí. Y apareció alguno que dijo, mirá, estudié, sabía que tenía una prueba y me saqué un 10 porque yo quería un helado, quería un kilo de helado. Y sí, 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 hubo mucha gente que se esforzó, se esforzó, ¿cómo es? Mirá ahí, una mamá que dice, tiene 10 desde que empezó el año, o sea, por las dudas lo refuerza. Sí, es que no es una mamá, es un directivo de un colegio. Además. Es un directivo de un colegio, sí. O sea, viene con escribano en persona acá. José es el papá y es el que inició esta idea de una heladería y alguna vez pensaba que iba a llenarse porque todos quieren mostrar su 10. Que se haya llenado en el negocio no es raro, pero con este acontecimiento la verdad que no. Parece ser que los... Pensado. Que los pibes quieren estudiar un poco más porque quieren un kilo de acá. Muy bien, el futuro del país. Es el futuro, sí. ¿Avistualmente se llena tanto de chicos? No, porque... No, pero de gente siempre hay, sí. Va a tener nueva clientela, las nuevas generaciones. Sí, sí. Me parece que sí. Y ahí están, te decía, el punto es, vos tenés que llegar, hay un sello que anda por ahí, a ver si está el sello, a ver. A ver, mostrame, porque quiero... Acá está el sello, no, acá está... El sello del colegio. El sello del colegio, mirá. Y este es el de ustedes, ¿no? Y este es el nuestro. Es decir, este sello ratifica la escribanía de acá, de esta heladería, que hay un 10. Y ahí ya se pueden llevar con este 10. Y también, mirá, la vicedirectora vino hasta acá porque quiere helado también, te quiero aclarar, no es por otra cosa, ¿no? Vino por su helado. No, vine porque vine a felicitar al dueño de la heladería porque realmente es un emprendimiento muy... Estoy muy emocionada, muy contenta por lo que está haciendo. Y esto es incentivo y motiva. Miren lo que son estos cuadernitos desde primer grado. O sea, qué bueno esto, ¿no? La verdad que hay que felicitarlo. Y que sigan más, y sigan por más. Ahora, Juan... Les cuento que el helado viene bien. No pidan helado porque se complica para llevarlo hasta allá, ¿eh? Juan, Jorge debe pensar ahora que tendría que haber ofrecido un vasito, no un kilo, ¿no? Viendo que hay tanto que sacaron 10. Sí, sí, era mejor un palito. Un cucurucho. Sí, sí, se le complicó. Con un cucurucho ya estaba bien. Igual, Jorge, te digo, por un lado, sí, no, me dice María, es verdad, con un cucurucho ya quedabas bien. Sí, sí, lo que pasa es que la idea inicial cuando me la dieron era un kilo de helado. Y a mí me quedó eso en la cabeza, y te vuelvo a repetir, como soy nuevo en hacer este tipo de cosas, nunca pensé. No pensé en nada, esa es la verdad. Pensemos. Ahora que ya está cerrando el martes, que te queda un ratito más, ¿cuántos kilos llevamos? Y hoy vamos a estar, hoy ya estamos alrededor de los 240 kilos. 240 kilos, no hagamos la cuenta porque si no, Jorge se nos desmaya y siguen llegando, José también, el papá, pero están trabajando a pleno y te digo, bueno, a ver, hay otro dato importante, relevante para la causa, que es saber si el helado es rico. Yo no veo cucharita por ahí, porque también uno va diciendo, hablando, qué sé yo, y finalmente la pregunta es, ¿es rico el helado? ¡Ay, qué envidia! Yo tengo el 10. ¡Ay, qué envidia! ¿Cómo te estás envidiando, Juan? ¡Qué bien! Va 10, va 10 para el helado, sí, va 10 para el helado, así que lamento que no haya tanto hielo seco para que llegue a Capital. Claro, te lo vas a comer todo. Puede llegar a quedarse en el camino, pero... Gracias, Juan. Somos tres igual, no hay problema. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy rico todo. Ojalá tenga buena digestión con el helado. Gracias, Juan, volvemos en cualquier momento.